Nos toca ver esta semana lo que es repaso 1, problemas de conjuntos y problemas de numeración. Problemas de conjuntos y problemas de numeración. Así es que vamos a concentrarnos, las dudas que tengan con toda confianza las puedes decir y para de esa manera poder ayudarte. A ver, vamos. Si consideran que es necesario que por ahí pueda repetir algo de teoría, me indican. De todas maneras, en cada problema, la teoría que se cumple, yo lo voy a mencionar, yo lo voy a decir para que de esa forma tú también puedas recorrer un poco y puedas afianzar más lo que respecta al tema. Número de subconjuntos. Para calcular el número de subconjuntos, muchachos, había una formulita. ¿Cuál era, profesor? Si tú recuerdas, esa formulita decía de esta forma. A ver, el número de subconjuntos. Eso es igual a 2 elevado al número de elementos. Esa es la expresión que te permite calcular el número de subconjuntos. Si yo observo mi problemita, todo radica en poder calcular cuántos elementos tiene el conjunto A. Y recuerda, por favor, que si un elemento se repite, se cuenta una sola vez. Si un elemento se repite, se cuenta una sola vez. Por lo tanto, si yo veo, la palabra es aritmética. Letras de la palabra aritmética. A ver, lúcete, lúcete. El cardinal. Cardinal es el número de elementos. El cardinal del conjunto A. Listo. Profesor, hay que contar. Vamos. Sería la letra A. 2, 3, 4, 5, 6. La T ya la contaste. La I también. La C, la A todavía. O ya está contado, perdón. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, profesor, el número de elementos es 7. Por lo tanto, la respuesta ganadora aquí sería que el número de subconjuntos de A, subconjuntos de A, sería 2 elevado a la 7. Y 2 elevado a la 7, eso sale 128. Y esa sería, jóvenes, la solución de ese ejercicio. Caníbal. La respuesta sería Caníbal. ¿Qué necesitaba entonces para esta preguntita? Necesitaba saber cómo, sí, necesitaba saber simplemente cómo se calcula el número de subconjuntos. Es 2 elevado al número de elementos. 2 elevado al número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 7. Aquel elemento que se repite, se cuenta una sola vez. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Se cuenta una sola vez. Vamos entonces con el siguiente. Número 2. Profesor, se parece, pero ahora preguntan subconjuntos propios. Entonces, recordemos, el número de subconjuntos propios, ahora piden propios, es la misma fórmula anterior, pero le quitas la forma de cómo calcular el número de subconjuntos propios. Nuevamente, ¿qué necesito, profesor? Necesito la cantidad de elementos del conjunto M en este caso. El problema número 1, eso está por extensión, porque tengo los elementos en la número 2, se llama por comprensión. Pero hay algo muy importante aquí, que me dice que X pertenece a los naturales. Y además, está en este intervalo. ¿Qué números naturales está en ese intervalo? Y simplemente lo vas a calcular. Entonces, por acá tú vas a decir, pues no, menores que 5. ¿Quién va? 4, 3, 2, 1. Profesor, ya tengo, por lo tanto, ya está la respuesta. ¿Cuánto sería la respuesta, profe? La respuesta sería 2 elevado a la cuarta menos 1. ¿Y cuánto da? Haciendo un esfuerzo, eso da 15. ¿No? Ahí estaría la solución. Hace algunos años, jóvenes, en el examen, vino algo así. Mira, vino X más 1 sobre 3. Pertenece a los naturales. O acá era 2X, me parece. Y aquí decía que 2X y 10. ¿No? El conjunto A está en S. Así era la condición. Y el alumno interpretó mal. ¿Por qué? Porque el alumno dijo, profesor, X, X, tiene que ser un número natural. X no es natural. No te dice eso el problema. Todo esto es un número natural. Todo esto es un número natural. No X. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué? Porque el alumno se equivoca y dice, X, profesor, mayor que 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y reemplaza aquí, ¿no? Reemplaza aquí. Pero vuelvo a repetir. No dice que X es natural. Dice que toda esta expresión es natural. ¿Ya? Toda esa expresión es natural. Mucho cuidado con eso. Pero podrían poner así, ejercicios así, porque ahí es un montón de números, ¿no? No te he llegado a escuchar si me... Que si podrían poner un ejercicio así, dejando la parte derecha como... Claro que sí. Claro que sí. Vamos a poner uno por acá. A ver. Vamos a poner una preguntita. Ya, a ver. Tengo el conjunto A. X cuarto más uno. Vamos con este que es más fácil primero. Pertenece a los naturales. Y X está en este intervalo. Y la pregunta, la clásica que piden acá, ¿no? Hallar la suma de elementos del conjunto A. Me pide la suma de elementos del conjunto A. Algo que tienes que reconocer, por favor, aquí. Aquí me faltó, pero aparece así, ¿no? En los exámenes aparece así. Ese símbolo. Ese símbolo significa tal que lo que está a la derecha del símbolo, esto que está aquí, representa para nosotros la variable. La variable del ejercicio. Y lo que está a la izquierda, es decir, todo esto de acá, representa los elementos. ¿En algunos ejercicios coincide? Sí, coincide. Variable y elemento puede ser lo mismo. Pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que hace el alumno? El alumno muchas veces dice, profesor, X vale 3, vale 4, vale 5, vale 6, hasta menor que 21, que sería 20. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Entonces, ¿qué tengo que analizar? Tengo que analizar que el paréntesis sea un número natural. Y te das cuenta al ojito que X, por ejemplo, no puede ser 5. ¿Por qué? Porque 5 entre 4 no sale natural. Entonces, descartado, no puede ser 5. Tampoco puede ser 6. Tampoco puede ser 10. Entonces, ¿alguno de ustedes ya se habrá dado cuenta cuál es el primer valor que puede tomar X? ¿Qué valor toma X? 4. ¿X sea qué número? 4. Claro que sí. ¿Por qué, profesor? Porque 4 entre 4 me da natural. Más 1 sigue siendo natural. Entonces, X puede ser 4. ¿Quién es el otro número? ¿Quién se dio cuenta? 8. ¿Luego? 12. Claro. Aquí lo que te tienes que percatar es que si esta división es exacta, X tiene que ser múltiplo de 4. Entonces, X vale 4. Por acá, de todos estos posibles valores, tú solamente te tienes que quedar con el 4, con el 8, con el 12, 16 y 20. Y vuelvo a repetir, eso no son los elementos. Esos son los valores de X. Hay que reemplazar. Si yo reemplazo, recién voy a hallar los elementos. Cuando X vale 4, 4 dividido entre 4 da 1 más 1, el elemento es 2. 2 es un número natural, sí. Cuando X vale 8, 8 dividido entre 4, 2 más 1, 3. Cuando vale 12, 12 dividido entre 4 sale 3, más 1 sale 4. Cuando vale 16, sale 5. Cuando vale 20, sale 6. ¿Y qué me piden? La suma de los elementos. Es decir, 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y eso da como resultado 20. Ahí está entonces ese ejercicio. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con ese ejercicio. ¿Cuál es el otro que siempre les gusta incomodar al alumno? 3X más 1. Pertenece a los naturales. Tal que 0X y por acá ponle pues 12. Ya está. Variable X, elemento 3X más 1. Profesor, posibilidades. Y aquí es donde el alumno cae, mira. Porque el alumno piensa así. 1, 2, 3 y se va hasta el 11. ¿Sí? Y comienza a reemplazar. Profesor, si X vale 1. Ah, profe, miren. Si X vale 1, me va a salir 4. Si X vale 2, me sale 7. X 11, me sale 34. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál es, profesor? En ningún momento te dice cómo es X. El problema no te dice cómo es X. Lo único que me dice es que este paréntesis tiene que ser un número natural. Profe, pero está bien. 1, 2, 3. Yo te pregunto. Yo te pregunto. X igual a un tercio. X igual a un tercio. Perdón por acá. Un tercio. X igual a un tercio. Reemplaza. ¿Sale o no sale natural? Sí. Claro. Ah, entonces, profe, también puede ser un tercio. También puede ser dos tercios. Puede ser siete tercios. Puede ser once tercios. Ah, profe. Claro, porque X no te ha dicho que es natural. Y, profe, pero hay muchos casos. ¿Cómo lo hago? Esta es una variante a las preguntas que hacen. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Imagínate que estás en álgebra. De aquí tienes que formar todo esto. A todo lo multiplicas por 3. A este de acá lo multiplicas por 3. Cero multiplicado con 3 sigue siendo cero. Aquí sale 3X. 3 por 12, 36. Profe, ahora agréguele uno. Le agregamos uno. Aquí es uno. Aquí será 3X más uno. Y aquí será 37. Ahora sí, con toda confianza. Todo esto por dato pertenece a los naturales. ¿Sí? Todo eso por dato pertenece a los naturales. Pregunta. ¿Quiénes serían todos los valores, entonces? Vamos. Primer número natural. ¿Mayor que 1? 2. Luego, 3. ¿Hasta qué número te vas? Sí, 36. Claro que sí. Si tú analizabas solamente este caso, te iban a salir 11 nada más. Mira cuántos te salen. Te salen muchísimos más. Entonces, eso es lo que tienes que tener cuidado. ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado. ¿Quién es natural? ¿Quién es entero? ¿Es la variable o es el elemento? Tienes que ver eso. Por ahí creo que hay un problema que voy a hacer con raíces que está en tu separata. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Bien. Vamos aquí, mira. Dado el conjunto A. Aquí te dice, mira. X pertenece a los enteros. Y está en ese intervalo. Listo. Alojo. Posibilidades para X. Número entero. Mayor o igual a menos 3. Comienzas ahí. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 0. 1. 2. 3. Y 4. Son todos los valores que puede tomar X de acuerdo al intervalo que me han dado. Entero, dice. Ahí está. Listo, muchachos. Pero, profesor, ¿esos son los elementos? No. Los elementos del conjunto A se obtienen cuando cada valor de X lo reemplazo en esta expresión. Aquí lo tengo que reemplazar. Él me representa los elementos. A ver, vamos. Ayuda. X igual a menos 3. ¿Cuánto sale todo? ¿Sale o no sale 10? Si X vale menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 más 1. 10. Profe, cuando X vale menos 2. Menos 2 al cuadrado más 1. 5. 5. Luego sale 2. Luego sale 1. Sigue. ¿Cuándo vale 1, qué sale? ¿Cuándo vale 1? ¿Cuándo vale 1? Ah, pero sale 2. Ya no lo escribo. Se repite. No se repite. Ya no lo escribo ya. Cuando X vale 2, sale 5. Cuando X vale 3, sale 10. Pero cuando X vale 4, ¿qué sale? 17. Ya tengo los elementos del conjunto A. Contesta. La primera. ¿Verdadero o falso? Cardinal del conjunto es igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdadero o profe? Número de subconjuntos. El número de subconjuntos es 2 elevado al número de elementos. 2 a la quinta, 32. Ella es falsa. Sí. Ella es falsa. Tiene 31 subconjuntos propios. El número de subconjuntos propios, el número de subconjuntos propios, es simplemente 2 al número de elementos. 5 menos 1. 2 a la quinta, 32. Menos 1, 31. Por lo tanto, ella es verdadera. ¿Cuál debo de marcar? Me dicen qué proposiciones son verdaderas. 1 y 3, ¿no? Sería esta de acá. Ahí está. ¿Ya? Esa es la solución del ejercicio. Aquí sí te han dicho cómo es el valor de X. Te ha dicho que se entera. Entonces, ahí estaría la solución. ¿Ya? Ahí estaría la solución. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio que quiero compartir con ustedes, dice acá un problemita que muchas veces ha venido en examen, ¿no? Así cuando el alumno lo ve con letras, ya se complica la vida, ¿no? Se complica la vida. Esperemos no sea el caso. A incluido en B. Si A está incluido en B, quiere decir que A es más pequeño y B es un poquito más grande. Eso es A incluido en B. El otro dato. B está incluido en C. O sea, B está dentro de C. C es un poco más grande. Ahí está. Así sería el gráfico de ese ejercicio. A incluido en B. A está dentro de B. Y el otro dato, B dentro de C. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, ahí estaría entonces cómo es la solución gráfica de esa condición. Vamos por acá. Vamos a buscar a un pequeño círculo por aquí para poder dibujar. Ahí está. Ya está. Entonces, este de aquí voy a hacer tres. Tres acá, tres conjuntos para que podamos de alguna manera visualizarlo mejor. Ahí está. A ver, ahí. Este de acá un poquito más pequeño. Y finalmente, este que está aquí, que debe ser el conjunto C. Ya está. Algo así sería. Entonces, según mis datos que yo tengo, este es el conjunto A. Este es el conjunto B. Y este es el conjunto C. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Tengo que analizar a qué se reduce toda esa expresión. Hay unas llaves y fuera de llave hay un paréntesis. Entonces, primero el paréntesis. Vamos. Ayúdame a deducir a qué se reduce B intersectado con C. Cada paréntesis vamos a hacerlo por separado. B. Claro, B intersectado con C, cuando uno está dentro de otro, es el más pequeño. B y C, ¿quién es el más pequeño? Betty, ella es. Ya está. Ya tengo eso. Vamos con el siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis me dice ahora A menos B. A menos B, ¿qué sale A menos B? A ver, tú puedes. A menos B, ¿qué sale? A menos B, ¿qué va a salir? Vacío. Claro, sale el vacío. Dice, al primer conjunto, quítale el segundo conjunto. Vacío, profe, no la capto. Ya ponle acá un elemento, uno, y acá dos. ¿Quién es el conjunto A? A, solamente uno. ¿Quién es el conjunto B? Uno, dos. La diferencia es eliminar lo que se repite. Listo, se va el uno. La respuesta es lo que quede en el conjunto A. Si ella se eliminó, no queda nada. El vacío. Ahí está, el vacío. Me falta un hito más, jóvenes, un hito más. Eso viene a ser A unión con C. Lúcete, ¿qué sale? A unido con C. C. Claro, sale el más grande, que es C. En la unión, el más grande. En la intersección, el más pequeño, cuando uno está dentro de otro. Listo. Ahora sí, reemplazo. A unión C. Eso vale C. Intersectado. Ya ves aquí. El vacío, hay que unirlo con B. Listo. Listo. Intersectado. El vacío unido con B. Eso da B simplemente. Y finalmente, C. Intersectado con B. El más pequeño. El más pequeño es Betty. Ella es entonces, ¿no? Ella sería entonces, muchachos, la solución del ejercicio. Ya, ella sería la solución del ejercicio. Ahí está. Profe, y si nos hubieran puesto A pertenece a B y B pertenece a C, ¿sería igualito el mismo gráfico? Es que la pertenencia, la pertenencia no hay de conjunto a conjunto. La pertenencia es de elemento a conjunto. A ver, este que está aquí, esto que está aquí, solamente es posible de elemento a conjunto. En cambio, la inclusión es de conjunto a conjunto o de elemento a conjunto. ¿No? Entonces, eso es. Pero no hay pertenencia de conjunto a conjunto, no. Tiene que ser conjunto a conjunto o elemento a conjunto, nada más. Ya, esos dos casos, nada más. Y no te olvides, la inclusión, la inclusión, cuando es intersección, el chiquito. Y la inclusión, cuando uno está incluido dentro del otro, la unión es el más grande. ¿Ya? El más grande. Entonces, eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, de repente hay alumnos que no lo resuelven con gráfico. Simplemente le dan valores a los conjuntos, pero que cumplan las condiciones. ¿No? Por ejemplo, yo le puedo dar, si no me quiero complicar mucho la vida, yo le puedo dar A1. Bueno, como A está incluido en B, se quiere decir que B es uno y alguien más, ¿no? O muchos más. Y C tiene que incluir a B. O sea, tiene que tener lo de B y algo más puede tener. Y con estos datos, o con cualquier número que se te venga o letra que se te venga a la mente, puedo reemplazar ahí, ¿no? Puedo reemplazar. La diferencia está que de forma gráfica se puede hacer en menos tiempo que estar reemplazando, pensando, operando y todo lo demás. Ya, entonces, eso tenlo en cuenta, por favor. Ya, tenlo en cuenta eso. Vamos aquí. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Ojito. Los conjuntos son iguales solamente si tienen los mismos elementos. Solamente si tienen los mismos elementos. Entonces, yo digo lo siguiente. Un elemento del conjunto A, ya. Un elemento del conjunto A es dos veces A. Más A al cuadrado, o al revés, A al cuadrado más 2A, como quieras. Si esto aparece en el conjunto A, debe estar en el conjunto B. Profesor, puede ser con el 15 o puede ser con esta de acá. Si tú lo igualas con el 2A, porque puede darse ese caso. O también puede ser que 2A más A al cuadrado sea 15. Cualquiera de ellos es posible. Este elemento es igual a cualquiera de estos que están aquí. En el primer caso, si tú resuelves, se va el 2A. Y queda que A al cuadrado es igual a 0. ¿Cuánto vale A? 0. En el otro caso, factorizo el A. Y me queda 2 más A. ¿A qué es igual? Este es igual a 5 por 3. Comparando, comparando al ojo, nada más comparando. Anita, ¿cuánto vale? Este es el menor. ¿Quién es el menor acá? 3. Entonces, Anita vale 3. Reemplaza. 3 más 2, 5 por 3, 15. Ahí está. Profesor, ¿con cuál de ellas me voy a quedar? Pues obviamente te vas a quedar con 3. Te quedas con ellas. ¿Por qué, profe? Por este dato. Este dato que está aquí. Sí, por ese dato me quedo con 3 nada más. Listo. Si 15 es igual a al cuadrado más 2. ¡Ay, cosa! ¿Cero no es otro, eh? A ver, espérate. Voy a abrir. Acá está ya. Aquí en Amazel. Sí. A la pregunta que es... Bueno, acá no hay la pregunta. Me estás haciendo la consulta sobre el 0, ¿no? Sí. Ya, el 0, el 0, mira, para lo que tú estás postulando, ¿sí? Para lo que tú estás postulando, el 0 no lo consideras como natural. Hay otros exámenes y otros exámenes de admisión que sí lo consideran al 0 como natural. Entonces, tú enfócate a lo que tú vas, o sea, a la universidad que estás yendo. El 0 no va como natural, ¿ya? No va como natural. Podría ser un grafiquito así, colocándolo naturales enteros, porque es medio... Ah, claro que sí. Ya, perfecto, perfecto. Ahorita termino esto y te escribo la gráfica de ello, no hay problema. Gracias. Listo. Entonces, esta pareja es con 15. Quiere decir entonces que B al cubo menos B, obligatoriamente, ¿a qué es igual? A dos veces A. Sí, a dos veces A, porque el 15 es pareja con ella. Entonces, B al cubo menos B tiene que ser igual a 2A. Pero como A se conoce que vale 3 por 2, 6. Al ojo, con tu método científico champístico. 3. ¿Cuánto sale? ¿2 o no? B vale 2. 2 al cubo es 8. Y B vale 2. Entonces, si B vale 2, jóvenes, si B vale 2... No me permite abrir el chat para ver lo que me has escrito. Ahí está. Claro, hay libros que consideran al cero. Al cero. ¿No? Al cero. Entonces, como le digo, esta es una disyuntiva que cada universidad, en su examen de admisión, tiene su particularidad, ¿no? Tiene su particularidad. ¿Ya? Tiene su particularidad. ¿Ya? Entonces, ahí. Luego, B2. Bueno, acá no hay pregunta, ¿no? No sé qué puede... A ver, ¿qué puedan pedir para que haya clave? 3 y 2. Ah, ya. Sería el producto, ¿no? Sería el producto. Para que haya clave, entonces piden... A por B. Ya, siempre hay que estar viendo esto del cero de un examen a otro, si lo consideran o no, para ver, ¿ya? Para ver ese detalle. Listo. Su compañero me habla del gráfico. El gráfico sería así, ¿no? Los más chiquititos, que es ella. Luego, ¿quién viene? El Z. Después del Z, ¿quién está? ¿Qué letra está después del Z? R. Racionales, todavía. Racionales. Después del racionales, ¿quién está? Por aquí afuera hay otro. Imaginarios. Imaginarios. Todavía. Por acá están los irracionales. Ahora sí. El jefe de todos. Reales. Reales. Y el abuelo de todos. ¿Quién es? ¿Qué? Ya no hay. ¿Imaginarios? Ah, no, no. Claro, los imaginarios. Los imaginarios ya son más grandes porque ahí considera a las raíces de índice par negativa, ¿no? De índice par negativa. Ahí está. Ya, ahí está. Eso sería su gráfico en cuanto a esos casos. Ahora, claro que sí. Ya, entonces aquí tienes que tener mucho cuidado. Es igual este caso, ¿no? Yo sé que tú te emocionas cuando ves esto para marcar. ¿Verdadero o falso? Creo que ya te lo pregunté la semana pasada. No creo que vuelvas a caer. Falso. ¿Qué caso no cumple? Cero. Claro. Eso cuando seas cachimbo el próximo siglo, eso se llama, en la universidad primer siglo, eso se llama el método del absurdo, ¿no? Basta que tú encuentres uno para que sea general, ¿no? Basta que tú encuentres uno para que falle, ¿sí? Para que falle. Imagínate que el señor Víctor les dice, si todos los del salón ingresan, entonces un viaje para todos. Y de repente uno no ingresa. ¿Hay premio o no? No. No hay premio, ¿sí o no? Porque ha puesto qué conectivo, qué conectivo ha usado. El todos. El todos. Entonces, ahí está cambiando. Pero si dice, si al menos 10 son cachimbos, me está pidiendo como mínimo 10 ahora sí. Entonces cambia la situación. Es por eso que tienes que manejar los cuantificadores. Los cuantificadores los tienes que manejar para que no tengas dificultad en ese tipo de enuncias. O sea, que para la agraria, el cero está en los enteros, nada más. Y para arriba. Claro. El cero, el cero no lo considera acá. Para el problema, te das cuenta que no lo va a considerar. No lo considera. Y el otro que viene, y muchos, muchos lo hacen por RM y está bien, está bien por RM. Es este problema, ¿no? Este de acá, en razonamiento matemático, en análisis combinatorio, aparece cada rato. Aparece con los helados, con la pintura, con la comida. Aparece bastante esto que está aquí. Dice, un gordito ingresa a un restaurante en el cual venden cinco platos distintos. Lo que tú harías, quizás en el examen, sería hacer esto. A ver, tus platos favoritos. Dos, listo, cinco. Ahora mira lo que te dice, ¿ah? Todos son distintos. Y él piensa, me gustan todos, pero debo llevar como mínimo. Ojo, te está condicionando. Mínimo tienes que llevar dos. Y como máximo tienes que llevar cuatro. Entonces, lo que ya te vino a la mente, es que tú no puedes hacer el pedido. Dame el plato A, porque la condición es que lleves mínimo dos. Entonces, ¿quién puedes llevar? Puedes llevar el A con quién? Con el B. Pero otra combinación que puedes, otro pedido que puedes hacer, ¿cuál sería? El A con quién? Con el C. El A con el D. El A con el E. Pero por ahí tú dices, ¿y por qué no llevamos el B con el C? Ya, llevas el B con el C. El B con el D. Y el B con el E. Pero también puede ser C con D, C con E. Pero también puedes llevar de tres. También puedes llevar de cuatro. Y el alumno comienza a hacer esto. Y hacer este proceso, dos cosas. Uno, mucho tiempo. Y dos, que por ahí te olvidas uno y ya fue. Entonces, aquí voy a aplicar la teoría de conjuntos. Y para eso voy a poner un conjunto muy pequeñito. Solamente el uno, dos. Si yo tengo este conjunto, dime todos los casos posibles que puedas hacer. Uno, pedido uno, pedido dos. Tú puedes hacer el pedido uno. Puedes hacer el pedido dos. Puedes hacer el pedido uno y dos. Y recuerdas que cuando yo hacía todos los subconjuntos, también tenía que incluir a quién? Al vacío. Y todo esto se llamaba número de subconjuntos. ¿Y cómo se calcula, profe? Sale cuatro. Con la fórmula era dos. Dos a la N. Claro. ¿Cuántos elementos tiene? Dos. Ah, profe, sale lo mismo. Y ojo, que a mí no me interesa saber qué pedidos estás haciendo. A mí me interesa la cantidad. Entonces, es súper efectivo aplicar esto. Y si yo quiero aplicar ello, si yo quiero aplicar ello, veamos en el problema cómo sería. Profesor, el número total, el número de subconjuntos, o sea, todos los casos que tú puedas pedir, sería dos elevado al número de elementos. ¿Cuántos platos de comida hay? Cinco. Cinco. Y dos a la quinta, profe. Treinta y dos. Pero díganme, muchachos. Aquí, en este treinta y dos, están todos los casos. Los de uno, pedidos de un menú, de dos menús, de tres menús, de cuatro menús y de cinco menús. Y también está incluido el vacío ahí. Ah, profesor. Entonces, yo quiero mínimo dos y máximo cuatro. Se pregunta entonces. Este es el total. A ese total, ¿qué le quitamos? ¿Quiénes no cumplen la condición? ¿Qué pedidos? Las de dos y de uno y las de cinco. Las de dos sí te piden, ¿ah? Porque te están... Las de uno y cinco, tres, cinco y cuatro. Solamente serían los que no cumplen, los que no cumplen, serían los pedidos de un menú o no. ¿Y cuántos pedidos de un menú puedes hacer? ¿Cuántos pedidos? ¿Sería cinco o no? ¿De un menú cuál sería, profe? El menú A, luego el menú B, el menú C, el menú D y el menú E. De este total, tengo que quitarle esos cinco que no cumplen. También me habías dicho que tienes que quitarle quién, porque máximo es cuatro menús. ¿Cuál le quitas? De cinco. ¡Claro! ¿Y el de cinco solamente hay un caso, sí o no? ¿Y qué más le quito, qué más le quito? Este último uno, ¿por quién es? ¿Por quién le quitas? ¿Por el vacío, sí o no? Esto es por el vacío. En este treinta y dos, también está considerado el vacío. Le quito eso. O sea, a treinta y dos, en realidad, le voy a quitar ¿cuánto? Le voy a quitar siete. Eso quiere decir, profesor, que el mínimo dos menús y como máximo cuatro, puedo hacer veinticinco pedidos diferentes. Puedo hacer veinticinco pedidos diferentes. Y esa sería la solución de ese ejercicio. ¿Ya? Veinticinco pedidos diferentes. ¿Captaron eso? ¿O les pongo un problema más? Esto de así de, de este tipo. ¿Captaron eso? Hubiera salido igual si hubiéramos usado combinatorio de cinco en cuatro. Claro, claro, claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. ¿Ya? Pero por aquí es mucho más rápido, ¿no? Las operaciones, operativamente, hablando de operativamente, ¿no? Ahí está. A ver, esta palabrita cuando vino, a muchos lo noqueó, no sabían cómo interpretar y por ende, el problema no le salía, muchas veces, ¿no? Esta palabra. Comparables. ¿Qué significa que dos conjuntos sean comparables? En un lenguaje más sencillo para ti, eso significa simplemente que uno, está incluido en otro. Eso significa comparable, que un conjunto está incluido en el otro. Si tú haces un dibujito, sería hijito, papá, más o menos, ¿no? Algo así. Ahí está. Por aquí está el conjunto A y por aquí está el conjunto B. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, donde uno de ellos tiene tres elementos más que el otro. Es evidente que el que tiene más elementos es B. Entonces, los elementos de B le van a ganar a los elementos de A, según datos del problema, en tres. Si esto vale X, esto va a ser X más tres. Tres elementos. Dice, además, se cumple que la suma de los cardinales de los subconjuntos potencias es 576. Entonces, por aquí, el cardinal del conjunto potencia de A más el cardinal del conjunto potencia de B. ¿Cómo se calcula el cardinal del conjunto potencia? Profesor, el cardinal del conjunto potencia no es otra cosa que el número de subconjuntos. Y el número de subconjuntos se obtiene de la forma 2 elevado al número de elementos del conjunto A más 2 al número de elementos del conjunto B. Y esto es igual a 576. Muchachos, reemplacemos, porque conozco cuántos elementos tiene A y cuántos tiene B. Sería 2 a la X más 2 a la X más 3 es igual a 576. A ver, tú eres un monstruo en álgebra. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? X, vale... ¿Cuánto sale tu X? 8, ya, a ver... No, 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 no. 6. 6, ya, a ver... Claro, lo que hay que hacer, ¿no? Por tus amplios conocimientos del álgebra, es cuando tengo una suma o una resta de bases iguales, se saca la base con el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente en este caso? X. Listo, profe. ¿Qué me va a quedar? Claro, como a toda ella lo has sacado, aquí te queda 1. Aquí sacaste 2 a la X, ¿qué va a quedar? 2 al cubo. Y esto es igual a 576. Profe, ¿por qué quedó 2 al cubo? Porque por álgebra, 2 elevado a la X más 3 se puede escribir así. Ahí está. Bases iguales, los exponentes se suman. Si esto has factorizado, si esto has factorizado, te queda todo esto que está aquí. Ahí está. 2 al cubo es 8. 8 más 1 es 9. 576, si lo divido entre 9, me sale 64. Y 64 es potencia de 2. 2 a la 6. Comparando simplemente, comparando, decimos lo siguiente. 2 a la 6. Bases iguales, exponentes iguales. X es igual a 6. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos subconjuntos propios tiene la unión? Lúcete. La unión. ¿De quién están hablando? ¿La unión qué conjunto es? La unión es simplemente el mayor. Entonces, profesor, ¿me piden subconjuntos propios? A ver, por aquí vamos a poner. Por lo tanto, subconjuntos propios es 2 al número de elementos de B en este caso. B es la unión. Sería 6 equivale a 6 más 3, 9. 2 a la 9 menos 1 porque dice propios. 2 a la 9 es 512. 512 menos 1 sería, pues, 511. Ahí está. Esa sería la solución de esa pregunta. ¿Ya? Comparables. No te olvides, por favor, comparables. Uno dentro de otro. O cuando el conjunto, uno de ellos, está incluido en el otro. ¿Ya? Eso es conjuntos comparables. Entonces, veamos aquí esta preguntita. Hay que interpretar aquí con cuidado, ¿ah? Con cuidado. Vamos. Dice, el conjunto A, el conjunto A, son todos los elementos, en este caso coinciden, mira, elemento y variable coinciden en este caso. Así que no tienes por qué preocuparte. Mayor que 0, menor que 100. Profesor, sería 1, 2. Profesor, ¿no va a tomar fracciones aquí? No. ¿Por qué? Porque el problema te está diciendo que X pertenece a los naturales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta qué número debo llegar? Debo llegar hasta menor que 100. Entonces, sería hasta 99. Ahí está. Ya tengo el conjunto A, del 1 al 99. Ahora, ¿quién es B? Es un X que pertenece a los enteros. De tal manera, jóvenes, mira la condición acá. Que este producto que está aquí, pertenezca, dice, al conjunto A. Profesor, ¿y ahora? Ahora, pues simplemente tengo que darle valores a X. X va a ser un número entero. Profesor, yo sé que los enteros son positivos y negativos. Perfecto. Pero si aquí tienes una raíz cuadrada, nosotros sabemos que la raíz cuadrada no puede ser negativa. A no ser que sean números complejos, que no es el caso que estamos estudiando. Conclusión, entonces. X tiene que ser positivo. Solamente tiene que ser positivo para poder sacar la raíz cuadrada. Entonces, valores para X. Vamos. Tienes que buscar, no me vas a decir, profe, 5. 5 no tiene raíz cuadrada exacta. Tendría que ser valores para X que tienen raíz cuadrada exacta. Profesor, ¿quiénes son los valores para X que tienen raíz cuadrada exacta? Entonces, tú dirás, esos valores, por ejemplo. Ya. ¿Quién más? ¿Cuánto es el 4? ¿Quién más sería? 9. 9. ¿Quién más? 16. 16. Ya está. Pero hay un pequeño detalle. Mira, si tú comienzas así como me has comenzado a dictar, ya fue tu clave. Te has olvidado de uno de ellos. ¿Qué número te has olvidado? Uno. Claro, pues. X puede ser uno, profe. X puede ser uno. Luego sería 4 que has mencionado, 9, 16, 25, 36, y así, 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 sucesivamente. Vamos a ver hasta dónde. Ya. Voy a reemplazar aquí. Tengo que reemplazar. Profi, ¿por qué lo vas a reemplazar? Porque este resultado tiene que pertenecer al conjunto A. Es decir, no te puede salir, por ejemplo, esta operación no te puede salir 100. Porque A solamente llega hasta 99. Entonces, cuando X vale 1, reemplaza aquí, ¿cuánto sale todo? Uno. ¿Sí? X1, reemplazando todo, sale 1. Cuando X vale 4, ¿qué sale? Cuando X vale 4, ¿qué sale todo? Cuatro. Cuatro. ¿No? No, no, ocho, ocho. Claro, ya ve, mira, no te emociones, después no me eches la culpa. Cuando X vale 9, ¿cuánto sale todo? 27. ¿Te habrás dado cuenta de algo los números que están saliendo? ¿Quiénes son? Son cubos. Entonces, aquí sería, cuando es 16, sale 4 por 16, 64. Cuando vale 25, aquí sale 5 por 25. Y ahí dices, un momento, profesor, un momento, un momento. 125, por dato, no pertenece al conjunto A. O sea, ella ya no ya. Ella desaparece. No puede ser 125 ese resultado, porque no pertenece al conjunto A. Por lo tanto, muchachos, dime quiénes son los elementos del conjunto B. Vamos. Uno, ocho, veintisiete, sesenta y cuatro. No. No, ¿cómo que no? Mira el dato. Mira el dato. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, mira el dato que te dan. ¿Quién es B? Te dicen, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cuatro, nueve, dieciséis. Claro, pues, ¿qué te dije? Acá está el símbolo tal que, mira. El que está a la izquierda de tal que es el elemento. ¿Quién es el elemento? X. O sea, solamente uno, cuatro, nueve y dieciséis. Porque para este caso ya no cumple. Para veinticinco ya no cumple. Obviamente para treinta y seis y todos los demás tampoco va a cumplir. Y esos son los elementos de B. ¿Qué te piden? Sumar. Entonces sumamos por acá los elementos de B. Sería uno más cuatro más nueve y dieciséis. Si yo hago todo eso, eso me da como resultado treinta. Ahí está. Mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Ya tengan mucho cuidado ahí. Ya tengan mucho cuidado. Pregunta número diez. Ya esta pregunta por todas las universidades se han paseado, ¿no? Por todas las universidades se han paseado esa pregunta. A ver, dice, dados los conjuntos son unitarios. Profesor, unitario debe tener un solo elemento. Y si tienen varios, ¿cómo deben ser? Iguales. Conclusión entonces. Entonces, A elevado al cuadrado, A elevado al cuadrado, más uno, al cuadrado menos uno, es igual a tres veces A, menos uno. Con lo cual, voy a pasar todo al lado izquierdo. Sería A al cuadrado menos tres A. Acá es más uno. Entonces pasa con más, sería más dos. A al cuadrado menos dos, es igual a cero. Un aspa simple, ¿sí o no? Ese es un aspa simple. Si hacemos un aspa simple, sería A, ni, ta, ni, ta, dos y uno. Para que salga el negativo, menos menos. ¿Quiénes son los factores? A menos dos, A menos uno, igual a cero. Con lo cual, A es dos, o A puede ser uno. Tiene dos posibilidades. Siguiente dato. También me indica el siguiente dato, que el conjunto B tiene que ser unitario. Por lo tanto, muchachos, si B es unitario, todos los elementos tienen que ser iguales. Entonces, primer elemento, tres X más Y, debe ser igual a X menos Y, menos Y más ocho, ¿no? Ahí está, deben ser iguales. Las variables al lado izquierdo, tres X menos X, dos X. Menos Y, pasa como positivo, Y positivo más Y, dos Y. Y, es igual a ocho. X más Y, es igual a cuatro. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es por Susana. Susana es igual a Y más A más X. Voy a intercambiar nada más, para que aparezca esta parejita que ya la conoces. X más Y, X más Y por dato, vale cuatro más A. Como A toma dos posibilidades, quiere decir que hay dos respuestas. Cuando A vale dos, dos más cuatro, la respuesta sería seis. Cuando A vale uno, la respuesta sería cinco. Tienes aquí, entonces, dos opciones. ¿Qué te piden? La suma de los valores que puede tomar S. S puede ser seis, S puede ser cinco. Con lo cual se concluye que la suma puede ser, o es once, ¿no? Es once. Ahí está. Entonces, una pequeña factorización, ¿sí? Una pequeña factorización, sale dos posibilidades. En uno de los exámenes de admisión, vino, no te preguntaban por la suma, sino preguntaban hallar el valor de A más X más Y. Entonces, si aparecía seis, marcaba seis. Si aparecía cinco, marcaba cinco. Si aparecían los dos, debe aparecer una alternativa que diga más de una es correcta. O la clave tal, con la clave tal, son las respuestas. Entonces, tienes que interpretar la pregunta ahí. Vamos a tres conjuntos, A, B y C. Contenidos en el universo. C está incluido en B. Ese dibujo ya lo sabes. C incluido en B quiere decir que está adentro. Entonces, más o menos, sería algo así. A ver, vamos a hacer un pequeño dibujo para poder orientarnos. A ver, ahí está un conjunto. Aquí está el otro conjunto. Y hay otro conjunto más, porque son tres conjuntos. Solamente tienes la certeza que C está incluido en B. Esto vale C. Anotamos. Tú eres C y tú eres B. C está dentro de B. Y ahora, ¿dónde está A? Porque hablan del conjunto A. Profesor, el conjunto A, aquí, alguien puede dibujarlo así. El conjunto A lo puede dibujar afuera. Alguien lo puede dibujar al conjunto A que solamente lo corte a B. Pero alguien lo puede dibujar, que lo corte a B y también que lo corte a C. Ese caso. ¿Cuál de ellos tengo que hacer? Tienes que ponerte en el caso general. Porque aquí estás suponiendo que no corta ninguno, que corta uno. El caso general es que corte a todos. El dibujo sería algo así. Ahí está. ¿Ya? Ese sería el dibujo para el ejercicio. El caso general tienes que ponerlo. Ya está. Ya tienes A, ya tienes B y ya tienes C. ¿Por qué dato está más fácil de comenzar? Por este de acá. Por el último. El último de la fila de la izquierda. A menos B. Si tú tienes dos conjuntos. Esto es A y esto es B. A menos B es esta parte nada más. Ahí hay tres elementos. Concéntrate en el conjunto A y el conjunto B. A menos B. Eso estaría aquí nada más. Todo el conjunto A, pero le quitas B. Entonces, esa respuesta, muchachos, estaría por acá. Ahí está. Tres A menos B. Ahora, A menos C. El B no tiene nada que ver. Estás hablando A y C. Al conjunto A le quito C, profe. Ah, cinco sería él más esta zona que está aquí. Entonces, eso quiere decir que por acá le puedo colocar dos. Tres más dos. Ahí está el cinco. ¿Sí? Ahí está el cinco. Listo. A menos C. Solo A. Todo A, pero le quita C. B menos C. Es igual a cuatro. B menos C. Ojito, ojito. Tienes este caso. Listo. B menos C. Solo B. Solo B sería esta parte que estoy pintando. Eso es solo B. ¿Cuánto hay ahí? Cuatro. Toda esta corona vale cuatro. Tú tienes dos aquí. Quiere decir que en esta zona, en esta zona de acá, debe haber dos. Ahí está. Dos y dos hacen cuatro. Listo. Ahí está entonces. Eso que está ahí. Ya está. Perfecto. Muy bien. Sigamos, 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 sigamos. ¿Qué dato me falta, profe? A unión B. Ah, profe, la unión es todo el conjunto. Es decir, me estaría faltando esta zona. Esta zona me estaría faltando. Eso, sumado con todo lo de afuera, debe darme diez. Acá tengo tres, cinco, tengo siete. Por lo tanto, profe, aquí estaría faltando simplemente tres. Con lo cual, jóvenes, se concluye que el cardinal de C ya se puede conocer. El cardinal de C es justo la bolita que está pintada. ¿Cuántos tiene? Tres elementos. ¿Qué me pide? El número de subconjuntos propios. Y eso es igual a dos elevado al cubo menos un siete elementos. Esa sería la respuesta del ejercicio. Ya, esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Listo. Mucho cuidado con eso. Ya, mucho cuidado con eso. La número catorce, la número quince. A ver, por acá. Vamos con numeración y luego retrocedemos, ¿ya? Vamos con numeración y luego retrocedemos. A ver. Preguntas de numeración aquí. La veintisiete, la dos. Ah, ya, claro, el siete. Perfecto, muy bien. Ya vamos aquí. Dice, expresar el número en base diez y dar como respuesta la cifra de las, de los millares. A ver, muchachos. Tienes por acá el número de tres cifras iguales. Y este número está en base nueve. Es igual al numeral. A menos dos. A menos dos. Y acá seis. Perfecto, entonces. Ahí está. Muchachos. Simplemente una sola variable me queda descomponer con cuidado. ¿Sí? Me queda descomponer con cuidado nada más. Entonces vamos a la descomposición polinómica. ¿Sí? Vamos a la descomposición polinómica. Ojo. A no puede ser uno. Porque sale negativo. A no puede ser dos. Porque sale cero. Entonces quiere decir que A obligatoriamente es mayor que dos. ¿Sí? Obligatoriamente es mayor que dos. ¿Ya? Es obligatoriamente mayor que dos. A ver. Decimos entonces. A descomponer. Descomponemos. La primera cifra. Por la base elevado al cuadrado. Por la base elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado, profesor? Porque quedan dos cifras a la derecha de la que estás usando. Más. La siguiente cifra que es A nuevamente. Por nueve. Por nueve a la uno. Más la última cifra que vale A. Listo. Esa es la descomposición a la izquierda. Vamos a la derecha. ¿Quién es la primera cifra? A menos dos. Por la base que en este caso vale seis. Y cuenta cuántas cifras queda. El paréntesis es una cifra. Uno, dos, tres. Al cubo. Más la siguiente cifra. La siguiente cifra que sería A menos dos también. Ya. A menos dos. Multiplicado por la base seis. Elevado al cuadrado. Más. La siguiente cifra que sería A. Por seis a la uno. A por seis a la uno. Ahí está. Y finalmente. Más A. Descomposición polinómica nada más muchachos. Y no creo que te tranquees en esa ecuación. No creo que te tranquees en esa ecuación. O sea ya desde aquí en adelante. Quedaría para ti. Simplemente descomponer nada más. Ya. Simplemente descomponer. ¿Listo? Ya está. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Siguiente ejercicio. Si alguien tiene el valor de A. Me lo indica por favor. Ya. Me indica cuál es el valor de A. Para. El problemita. Ya. El problemita. Listo. Vamos al siguiente problema. Dice. Calcular el máximo valor de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Si se cumple esa condición. El primer número está en base 5. Y el segundo número está en base 6. Entonces. Voy a hacer la descomposición polinómica. También con cuidado. También con cuidado. Sería la primera cifra. 2. Por la base. 5. ¿A qué exponente? Al cubo. Más A por 5 al cuadrado. Más B por 5 a la 1. Y más C. A la derecha de igual forma. 1. Por 6 al cubo. Más A por 6 al cuadrado. Más B por 6 a la 1. Y más C. Al ojo te das cuenta. Que aquí Camila se elimina. Sí. Se va Camila. ¿Qué me quedaría? 5 al cubo es 125. Por 2. 250. Más 5 al cuadrado. 25 A. Más 5 B. Es igual. 6 al cubo. 216. Más 36 veces A. Y más 6 veces B. El 216 lo pasas al otro lado. 250 menos 216. 34. 36A. Menos 25A. 11A. 6B. Menos 5B. B. Tanteo muchachos. Al ojo. Al ojo. ¿Quién es? ¿A vale 3 o no? 3 por 11. 33. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Qué me preguntan? Me están preguntando. A al cuadrado. Más B al cuadrado. Más C al cuadrado. A elevado al cuadrado. 9. Más B al cuadrado. 1. Y no conozco a C, profe. Pero según el problema. Según el problema te dice. Que todo este resultado. Tiene que ser mínimo. Para que sea mínimo. Para que sea mínimo. Esta suma. Ella obligatoriamente. Ella obligatoriamente. Tiene que ser mínimo también. C tiene que ser lo mínimo posible. Pregunta. C es una cifra. Eso implica. Que Camila. Tiene que ser. Cero. No. Si Camila vale cero. La respuesta total sería. Profe no es máximo. Pues 5. Ah, me tiene el máximo. Claro que sí. Lapsus. ¿Quién es entonces el máximo? Dicta. 9. 9. A 3. 3. 3. 3. No. 9. 3. 5. 5. Me voy a quedar sin festejar. Cuando seas cachimbo. ¿Cómo me vas a decir 9? 3. 3. 5. Tampoco. 4. A 4. A 4. A 4. Tiene que ser. Ahora recién. Después de cuántas lunas. Mira a ver. 5. Claro. Profe. ¿Y por qué? No te olvides que la cifra. Es menor que la base. C es una cifra. Si C es una cifra. Entonces C. Tiene que ser menor que 5. Acá C también es cifra. Menor que 6. Cumple obviamente. Si es menor que 5. Va a ser menor que 6. Entonces lo máximo que puede tomar. Lo máximo que puede tomar. Es igual a. 4. Entonces. Ya está. Ella vale 4. Con lo cual. La respuesta. Sería 10. Más cuánto. 10 más 16. 16. Porque hay que elevar al cuadrado. Eso sería 20. y 26. Ahí está. Profesor. En el otro que sale 3. Del otro sale 3. A ver. Te voy a creer. A ver. 27. 3. 1. 216. 216. A ver. Vamos a ver. 216 más 36. Más 18. 270 sale del otro lado. 81 por 3. 2. 43. Más 27. 7. Perfecto. Sí. Ella es. Ella es muy amable. Gracias. Aquí sale 3. Elena, ¿no? Y aquí es Anita. Ahí está. Ya. Muy bien. Ah, muy bien. Excelente. Ya. Excelente. Ahí está. Vamos con el siguiente. Vamos aquí. Dice. El complemento aritmético de ese numeral es el que aparece ahí. Calcular cuánto vale B. A ver, jóvenes. El complemento aritmético de un número por fórmula se calcula 10 elevado a la K menos el número. O sea, donde K es el número de cifras que tiene N. Si N vale 1572, N, K vale 4. Sí, porque tiene cuatro cifras N. Si el número vale 28, K vale 2. Pero esto de acá normalmente se aplica, ya, se aplica cuando conoces el resultado o conoces el número. Pero aquí no conozco eso. O sea, no me conviene aplicar aquí en el problema esta propiedad. O sea, lo que voy a hacer es aplicar su método práctico. Si yo tengo aquí el complemento aritmético, por ejemplo, de 726. ¿Cómo es el método práctico para calcular el complemento aritmético? En la cifra de las unidades, en la parte superior se coloca 10. Y en lo demás, se coloca 9. Y simplemente se hace la resta, ¿no? 9 menos 7, 2. 9 menos 2, 7. 10 menos 6, esa es la respuesta. 274. Si le aplicas la fórmula, te va a salir lo mismo. 10 elevado al cubo, K vale 3, 726. 10 al cubo, menos 726. Va a salir esa misma respuesta. Entonces, para el problema, voy a aplicar el método práctico. El complemento aritmético de este numeral, por dato del problema, es igual a MMM. Eso quiere decir, eso quiere decir, muchachos, con el método práctico, aquí es 10. Aquí sería 10. A ver. La unidad sería 10, y todos los demás es 9. Y solamente quiero que te percates de lo siguiente. El resultado. La primera resta de la izquierda, ese resultado. Entonces, la primera resta aquí, sería 9 menos A. La segunda sería 9 menos B. La tercera, 9 menos C. Y la última, 10 menos D. Y esto es igual a ese numeral. Listo, muchachos. Ahí está. Lúcete. ¿Cuánto vale A? Al ojo. ¿Cuánto tiene que ser A? Obligatoriamente. 9. 9, claro. A tiene que ser 9, profe. ¿Por qué tiene que ser 9, profesor? Porque el número de la derecha, tiene tres cifras. Y a la izquierda, hay 4. Entonces, esta de acá, debe eliminarse. Para que esto se elimine, necesariamente, A tiene que ser por acá, A tiene que ser 9. Necesariamente, A tiene que ser 9. Listo. 9 menos B, que es esta cifra, tendría que ser igual a M. 9 menos C, también vale M. 10 menos D, también vale M. Entonces, anotamos eso. 9 menos B, que es igual a M. 9 menos C, también es igual a M. Y 9 menos D, también es igual a M. Y ahora, profe, ¿qué hago? Tienes un dato, la suma de todos. Entonces, lo que vas a hacer, es lo siguiente. Voy a sumar todo. Si yo sumo todo, sería, 9 más 9 más 9, 27. Por acá tengo, menos A, menos B, menos C, es igual a 3M. Todos los negativos, lo paso al otro lado. 27 es igual, A más B más C. Ese 3M, lo voy a desdoblar de esta forma, mira. M más 2M. ¿Y por qué, profesor, lo va a hacer de esa manera? Porque todo esto es dato. A más B más C más M, ¿cuánto vale? 23. Esto vale 23. Paso a restar 24, paso a dividir, M, vale 2. M vale 2. Pero me piden, ¿cuánto vale B? Si M vale 2, vienes a la primera ecuación. Para que esta resta sea 2, entonces B tiene que ser, obligatoriamente, 7. ¿Qué me piden? B. No hay clave. Seguramente han querido preguntar, M. Con M si hay alternativa, ¿no? Si piden M, esta es la clave. Si piden B, sería 7. Ya, sería 7. ¿Ok? Entonces depende de la pregunta. Dime, dime. Sí, es 10 menos D. Perdón, no te escuché. Es 10 menos D. Ah, 10 menos D, gracias. Entonces, ¿acá qué número sería? 28, ¿no? Aquí es 10. Ahora vamos a eliminar. Acá es 10 menos D. El último es 10 menos D. Perfecto. Aquí sería 28. 28. Ahí está. 9 más 9, 18, 28, 23. Y mira lo que va a salir ahí. Sí, mira lo que va a salir. ¿Qué va a pasar ahí con M? ¿Qué pasa con M? ¿Cuánto sale M? M es igual a cuánto? Claro. ¿Puede ser 2,5? ¿M puede ser 2,5? No. No, no puede ser, ¿no? Ahí el problema está mal. Aquí le vas a cambiar por 24. Se me ha confundido, profe. Ahí está, ¿no? Ahí está, 28. Y aquí debe ser, aquí debe ser 24. Para que salga entero, M tiene que ser entero, es cifra, es cifra, no puede ser fracción, ¿ya? No puede ser fracción, ¿ok? Eso de complemento, por favor, apréndete, ¿ya? Apréndete esa de complemento. Por ahí he visto una pregunta, ojalá podamos llegar, esto también tiene su, su crujito, ¿no? ABC menos CBA. M, N, P. ¿Qué se cumple ahí? N vale 9. N vale 9. ¿Y qué pasa con M y P? M más P vale 9. Claro, M más P también vale 9. Solamente válido para números de tres cifras, cuando se resta con su inversa, nada más. ¿Ya? Cuando se resta con su inversa. Vamos con esta preguntita, ¿ya? Vamos con esta preguntita. En una progresión aritmética, la suma de los N términos está dado por esa expresión. Ya, a ver, aquí solamente, esto también ya te escapó en el razonamiento matemático, lo has hecho esto, ¿no? La suma de los N elementos está dado por esta expresión. Listo. Cuando N vale 1, sería la suma de un solo elemento. N1 reemplaza. 7 por 1 es 7, más 3 es 10, por 1 es 10. Cuando N vale 2, la suma de los dos primeros elementos. Para N2, ¿qué sale? 14, 17, 34, ¿no? Y con eso suficiente armas la progresión aritmética. ¿Por qué, profesor? Claro, porque el primer elemento, suma de un elemento, quiere decir que hay uno, vale 10. La suma de los dos tiene que ser 34. Para que la suma de los dos sea 34, ¿aquí qué número tiene que ser? 24. Ahí está, la suma de los dos primeros elementos vale 34. Por lo tanto, ya se conoce de cuánto en cuánto aumenta. Aumenta de 14 en 14. ¿Por qué? Porque es una progresión aritmética. ¿Qué me piden? El décimo término. Ya no es necesario que siga haciendo más. El término décimo, ¿a qué es igual? El primero, más N menos 1, multiplicado por la razón. N vale 10. El primero vale 10 también. Entonces, acá sería 10, más 10 menos 1, la razón vale 14. ¿No? Entonces, sería 14 por 9, más 10. ¿No? La respuesta sería 136. La respuesta aquí sería entonces 136. Listo, muchachos. Ahí está la solución de esa preguntita. Ya 136. A ver, sigamos. A ver, en el chat. Ya está en la 34. No debería ser 8. A ver, la 34. No, jóvenes. Acá siempre es 9. Aquí siempre es 9. Cuando estás en la base 10, en la base 10, que es nuestro caso, la primera cifra coincide con la base. Y todas las demás, todas las demás, es uno menos que la base. Todas las demás, es una menos que la base. ¿Ya? No es que va bajando 9, 8, 7, no. Eso es cuando aplicas la técnica del conteo. Para cifras diferentes, ahí sí va bajando. ¿Ya? Ahí sí va bajando. ¿Ok? Vamos por aquí. Vamos por aquí, a ver. En la pregunta siguiente, en la pregunta siguiente, dice, a ver. A ver, muchachos. El valor de A. A ver, el valor de A. Aquí, este A. Mira, si A fuera 8, como me indicas, si A fuera 8, 9 menos 8, sale 1. ¿Y qué va a pasar? Que este número, ¿cuántas cifras va a tener? Obligatoriamente va a tener 4, y jamás va a ser igual a un número de 3 cifras. Es por eso que se dice, que esta de acá, esta de acá, tiene que eliminarse, para que queden 3 cifras. Entonces, para que se elimine, esto debe ser 0. Por lo tanto, A vale 9. ¿Ya? A vale 9. Eso por favor, tengan, tengan en cuenta. ¿Ya? Tengan en cuenta de ello. Vamos a uno de sumas. Dice, ¿Cuál es el valor de S? O sea, sumar todo eso, si tiene 32 sumandos. Dato del problema, el número de sumandos, número de términos. A ver, si te acuerdas la propiedad del número de términos, era el último menos el primero sobre la razón. Y a todo esto le agrego uno. El último menos el primero sobre la razón más uno. Esa es la propiedad. Hay otra fórmula que se usa también. El último menos el anterior al primero sobre la razón. Ya depende de cada uno de ustedes. Dato del problema, ¿Qué datos tenemos? Dice, 32 sumandos. Esto de aquí vale 32. Entonces, usamos aquí 32. Listo, 32. El último tiene esta forma, 9, el numeral 9A, menos el primero, A1. Sobre la razón, ¿De cuánto en cuánto aumentan los números? ¿Alguien se da cuenta o no? ¿De cuánto en cuánto están aumentando los números? De 1 en 1. ¿De 1 en 1? No, no, de 2 en 2. Ah, no ve. Te vas a quedar estudiando hasta muy tarde, ¿ah? Varias se te está yendo hoy día. Listo, vamos a resolver. Decimos, este 1 lo paso a restar, 31. Este paso a restar, 31. Ya vamos a escribirlo por acá. 9A menos A1 sobre 2. Pasa a multiplicar, sería 62. Puedes descomponer, o puedes ahí, rápidamente, calcular cuánto es A. al ojo, ¿cuánto es A? Para que eso sea verdadero, ¿cuánto es A? Puedes descomponer acá, no hay problema, pero también lo puedes calcular al ojo, ¿no? 3. Claro, A vale 3. O sea, ¿de qué números estamos hablando en la suma? Estamos hablando de 31, más 33, más 35, hasta el último, que sería 93. ¿Y cómo se calcula esta suma? Atún sobre 2. Atún, el primero, más el último, sobre 2, por el número de términos que vale 32. Ahí está. ¿No? Esa sería. ¿Cuál es? A ver, opera todo eso, opera, 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 opera. Dime, ¿cuál es la clave? Ya, coge tu celular, no importa, opera. Dame la respuesta. ¿La tienes o no? No hay clave, profe, creo. ¿No hay clave? A ver, a ver, te creo, a ver. Anita, ¿sí o no? Claro. Claro. Ahora, yo te digo una cosa, y acuérdate de mí en el examen de admisión. Es importante saber, sí, es importante, yo no lo dudo, pero es más importante que tú seas ágil. Sale la respuesta sin operar. la final. Sí o no, con cifras terminales, ¿lo sacas al ojo o no? Sí. Claro, porque esta suma, el numerador, termina en 4. 4. Termina en 4. A ver, el numerador termina en 4. 32 entre 2, va a terminar en 6. Entonces, yo digo simplemente, un número que termina en 4, multiplicado con un número que termina en 6, ¿todo en qué termina? En 4. Para suerte nuestra, es la única clave que termina en 4. Por lo tanto, la clave sería Anita, ¿no? Anita, Anita. ¿Ya? Entonces, es una alternativa que te puede ayudar a no operar, ¿no? A no operar. Pero si quieres operar, obviamente te va a salir lo mismo, ¿no? Te va a salir lo mismo. Profe, si hay dos claves, ahí sí ya fuiste, ¿no? Si hay dos claves que terminan en 4, ya fue ya, ¿no? Ahí no se puede. Pero la universidad, los mismos profesores, catecláticos que proponen el examen, también se les va, ¿no? Porque si yo fuese profe, yo no quiero que tú ingreses, pongo que todas las claves terminen en 4. Y con eso ya, ya el método de análisis ya no funcionaría, ¿no? Pero se les va, ¿no? Se les va también a los profesores ese tipo de situaciones. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El siguiente dice, la diferencia del número, a ver, tengo acá el número, AB4C, ¿con quién? Con su complemento aritmético, complemento aritmético, AB4C, es igual a un número de tres cifras iguales. Listo. Ahí está, número de tres cifras iguales. A ver, muchachos, ¿cómo enfocamos este problemita? En este problemita, me conviene aplicar la fórmula, no el método práctico, sino la fórmula. Entonces sería así. Con la fórmula sería, AB4C menos, cuando hay un menos, por favor, un paréntesis, un corchete, una llave, lo que tú quieras. 10 elevado a la K, K tiene cuatro cifras, entonces sería, 10 a la cuarta, menos el número, ahí está, AB4C. Y eso da como resultado, el numeral, de tres cifras iguales, que el problema te está indicando. Listo. Ahí está entonces. Vamos a operar. 10 a la cuarta es 10.000, negativo. Ojo, sale negativo. Va a pasar al otro lado, como positivo. Entonces yo digo por acá, 10.000, más este numeral. Y esto es igual, menos con menos, sale más. Como estos números son iguales, sería dos veces, el numeral, AB4C. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darse cuenta nada más, mira, para hacer el tanteo. El número de la izquierda, obligatoriamente es par, o es múltiplo de dos. ¿Eso qué quiere decir? Que a la derecha también debe ser par. Para que esta suma sea par, se concluye que M tiene que ser obligatoriamente múltiplo de dos. o par, ¿no? ¿Y quiénes son las posibilidades? Ocho, seis, cuatro, dos, y cero. Ya, ocho, seis, cuatro, dos, y cero. Entonces decimos, ¿qué pasa si M vale ocho? Sería ochocientos ochenta y ocho. También podría ser diez mil. Sí, puede ser cualquiera de ellos, tengo que analizar, puede ser dos, puede ser cuatro, puede ser seis, pero ¿dónde vas a descartar? Porque la cifra de las decenas, ¿qué número es? La cifra de las decenas es cuatro, por dato del problema. Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Si fuera ese caso, a ver, ocho, si fuera ocho, ochocientos ochenta y ocho, más diez mil. Diez mil ochocientos ochenta y ocho. El dos lo paso a dividir, y me sale que este número, AB cuatro C, el número AB cuatro C, es igual a cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Pregunta, ¿cumple la condición o no? Claro que sí, porque la cifra de las decenas es cuatro. Si fuera seis, si fuera seis muchachos, lo puedes comprobar, te va a salir, que la cifra de las decenas sale tres, en el otro caso sale dos, en el otro caso sale uno, y en el otro caso sale cero. El único que va a cumplir es ocho. ¿Ya? El único que va a cumplir es ocho. Ahí está. Ya tienes A, ya tienes B y ya tienes C. Me están preguntando la suma de todos ellos. La suma sería trece. ¿Ya? La respuesta ahí sería trece. ¿Ok? Listo, jóvenes. Muchísimas gracias. Cuídense, sigan estudiando. No se... No se descuiden de la salud. La salud es importantísimo, muchachos. ¿Ya? La salud es importante. ¿Ok? Cuídense, jóvenes. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Ya, ok. Voy a subir el PDF, lo voy a mandar el PDF para que lo vean ahí en la plataforma ustedes. ¿Ya? Ok. Cuídense. Hasta luego. Chico, ¿cómo están? Buenas tardes. Después de tiempo, regreso a su aula. Después de...